Bienvenido, Padre. Bueno, pues aquí, ¿cómo está en este día? Dios lo bendiga. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Y dispuesto a compartir en este día la escucha de la palabra. Amén, amén. Bueno, pues mire este, entonces, cuando guste empezar, aquí le esperamos. Y gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, acompaña nuestra meditación de la palabra de Dios. Queremos escrutarla, nadar en ella y experimentar su fuerza renovadora, su fuerza de salvación. Bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia, alabanzas y gloria a ti por siempre. Un cordial saludo para todos los hermanos de la Radio Católica del Ministerio, unidos por Cristo y María. El Señor les bendiga, les protege y les guarde y les fortalezca en la misión de compartir la palabra, de servir a la obra de evangelización de la iglesia. Dios bendiga a todos los hermanos de Dios, unidos por Cristo y María, a todos los que ofrendan para que esta obra sea posible. Y gracias también a todos los servidores que van a proclamar la palabra a través de la Radio Católica. El Salmo 91 nos acompaña en este día de la liturgia del próximo domingo. Tu, Señor, haces crecer la planta humilde. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre o Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El pusto crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Liban. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El avejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En cierta ocasión decía Jesús a la multitud. Sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Él se acuesta a dormir y luego se levanta. Pasan los días y las noches y la semilla germina. Y crece la planta sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da la cosecha, primero el tallo, luego la espiga y por fin la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz. Llegó el momento de recoger la cosecha. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Sucede como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. La planta es la semilla más pequeña de todas. Pero después de sembrada, crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta. Hecha ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar a su sombra. Con muchas parábolas como esas les predicaba adaptándose a lo que podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos gozamos de escuchar la palabra del domingo 11 del tiempo ordinario. Es el domingo 11 del tiempo ordinario, un tiempo de esperanza. Vamos caminando y madurando en la experiencia de Jesús resucitado, que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da a conocer al Padre, que nos da a conocer también su persona y nos envía el Espíritu Santo. Caminamos en la iglesia como comunidad orante a la escucha de la palabra. Caminamos en la humanidad buscando llenarla de vida con nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestra mirada. Y también en una humanidad con dificultades, sufrimientos, dolores, enfermedades, crisis. Y allí seguimos experimentando la fuerza salvadora del Señor, el poder del evangelio. Este domingo 11 del tiempo ordinario nos regala la palabra en el evangelio de San Marcos, que es el evangelio del tiempo ordinario. En este ciclo B, la iglesia tiene organizado los domingos en tres ciclos, A, B y C. Este 2021 es el ciclo B y en el tiempo ordinario es el evangelio de San Marcos. Recordar que el evangelio de San Marcos fue el primer evangelio escrito cuando los cristianos eran perseguidos por el imperio romano. Marcos, que había caminado con Pedro, que había escuchado la Buena Nueva, escribe el evangelio para los cristianos perseguidos, para que no olviden quién es Jesús. El evangelio corresponde a la pregunta quién es Jesús, ante la figura del emperador que quería constituirse para todos los humanos en el Mesías. Y así los creyentes no olvidar que Jesús es el hijo de Dios y no olvidar que Jesús es el único Mesías verdadero. Mesías indicando el que salva, el que libera, el que da vida. Por eso, si tomamos el evangelio de Marcos en el capítulo 1, 1, comienza diciendo Comienzo del evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios, para indicar que en Jesucristo todas las cosas se hacen nuevas, que en él conocemos de manera renovada la presencia del Padre amoroso y bueno, que en él comienza una manera nueva de relacionarnos, de ver la vida, de entender lo que somos y lo que estamos llamando. Es el comienzo del evangelio, no porque inicio un libro, sino porque en él todas las cosas se hacen nuevas. Él es el Mesías, no las fuerzas humanas. Hoy diríamos, el Mesías no es tener plata, tener poder. El Mesías no es nuestra vanidad, nuestra fama. Lo que nos salva no son nuestras fuerzas, sino Jesucristo, el Hijo. Fuerza, su misericordia, su bondad. Es una gracia poder escuchar la palabra y poder caminar en el Señor, en la iglesia que es. Nos alegramos de ser creyentes. Nos alegramos de dejar que el Señor gane en nuestro corazón. Vamos experimentando su fuerza. En este domingo 11 del tiempo ordinario, la iglesia nos regala el evangelio nuevamente. El evangelio que es fuerza y sabiduría de Dios, nos capacita para el bien, nos da discernimiento. El evangelio que es sabia, viva, renueva nuestra humanidad. El evangelio que nos comunica la vida divina. El evangelio que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos la fuerza del evangelio. Jesús está en las parábolas. ¿Qué son las parábolas en el evangelio? Las parábolas en la manifestación de cómo actúa Dios en esta historia. ¿Cómo actúa Dios en el caminar? ¿Por qué actúa Dios con misericordia? ¿Cómo actúa Jesús mostrándonos quién es Dios? Dios misericordioso. Dios bondadoso. El reino de Dios, dice el evangelio de Marte, sucede con el reino de Dios. ¿Cómo actúa Dios en nuestra historia? ¿Cómo actúa Dios en nuestro caminar? El mundo quiere espectáculos, otros quieren signos, otros quieren razonamientos, ideas, experimentos, fuerza. ¿Cómo actúa Dios? El evangelio está manifestando como el que siembra la semilla en la tierra. De nuestra parte ponemos nuestra respuesta. Un sí a Dios, pero el que transforma el corazón es el Señor. Nos corresponde sembrar una semilla. Decirle al Señor, creo en ti en medio de debilidades, limitaciones, pecados, contradicciones, inconstancias. Esa es nuestra semilla. Nuestra semilla es un sí a Dios como un grano. La semilla que se siembra en medio también de dificultades. Y quien la hace crecer y llegar a ser una planta y luego dar fruto es la acción de Dios. Dios está actuando en nuestra humanidad. También en nuestras palabras, en nuestros esfuerzos, sigue actuando. Hoy sea el día para manifestar que de nuestra parte decirle sí al Señor. Ahí en la familia dígale sí al Señor, saludando, tratando bien, haciendo las cosas con cariño. Dios hará el resto. Dios hará el resto transformando corazones, renovando las mentes, llenando las emociones de una gracia de poder bendecir, amar, perdonar, hacer el bien. Porque Él es el que lleva la obra de nuestras manos. Nosotros nos confesamos, queremos cambiar, pero quien convierte es el Señor. Damos una palabra, damos un consejo, pero quien transforma la mente y el corazón es el Señor. Nos corresponde decirle sí, pero el reino también se manifiesta en los servidores. Somos servidores del reino. Dando una gracia que no corresponde a nosotros, que no corresponde a nuestras capacidades. Hoy estamos escrutando la palabra, diciéndole al Señor que esta es nuestra semilla. Confiar en el Señor, confiar en el Señor que sigue trabajando en los corazones, porque ante Él todos somos hijos, todos somos tierra necesitada de renovación. Hemos tenido la tendencia de creer, de que podemos convertir las personas, cambiar su mente. No, lo que hacemos es sembrar una semilla, confiando en la fuerza y la sabiduría del Evangelio. Confiando en el poder del Señor, en la presencia amorosa de Dios en la historia. De Dios que no se cansa de buscarnos, de querer renovarnos. Y con María le decimos sí al Señor, con los santos, con la iglesia le decimos sí y le decimos te escuchamos. Y este día sea para decir, Señor, aquí estamos, escuchando tu palabra, creyendo en tus planes para seguir bendiciendo, seguir amando, seguir perdonando, seguir diciendo, bueno, Dios tiene la última palabra. Somos frágiles, débiles, inconstante, no depende de nosotros la transformación de la humanidad, depende del Señor que ama, del Señor que convierte, del Señor que da vida. Así que tengamos el ánimo de seguir diciéndole sí al Señor y de seguir sembrando con sencillez y con generosidad y de manera gratuita la semilla de Dios, la semilla de Dios con una oración constante, la semilla de Dios diciéndole a él, aquí estoy con mis limitaciones y fragilidad, sin ti nada podemos. Dice, el momento de recoger la cosecha será abundante, la cosecha será que Dios convierte, que Dios hace de la humanidad más bonita. En nuestro mundo con dificultades, con violencias, con guerras, con sufrimientos, con cansancio, con fatiga, sigamos sembrando la semilla del Evangelio en esta escucha de la palabra que hacemos, en la oración de cada día constante, en la celebración de los sacramentos, en la proclamación del Evangelio, en la adoración del Señor. Esa sea nuestra semilla, la semilla de mi sacerdocio que Dios me ha dado aquí, confiando en él. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, de bendecir, de amar, de perdonar, porque esa semilla Dios la hará germinar, como un pequeño cogollo que a veces parece insignificante, pero la obra es de Dios. La segunda imagen de una semilla es la semilla que sembramos, la semilla que Dios espera, es un grano de mostaza, pequeñísima, pequeñísima en medio de grandes tempestades, pequeña en medio de otras voces que se imponen, pequeña en medio de sufrimiento, de dolor. Sembramos una semilla y no depende de nosotros la renovación, depende del poder amoroso de Dios, de la presencia amorosa de Dios en la historia, del infinito amor del Señor. Y esa semilla a veces no nos damos cuenta porque es pequeña, creemos que no estamos haciendo mucho porque... El grano de mostaza sea nuestra dedicación al ministerio que cada uno sirve. El grano de mostaza sea tratar bien las personas que encontramos, el grano de mostaza sea tener paciencia y decir voy a tener el grano de mostaza lo poquito que pueda hacer en tu casa, tratando bien a los de tu casa, saludando, dando gracias. Tu grano de mostaza rezar el rosario, celebrar con cariño cada domingo o cada día la santa misa. Tu grano de mostaza, dar un buen consejo con serenidad, con amabilidad, de manera desinteresada. Tu grano de mostaza, compartir lo que tenemos sin pensar recibir nada a cambio. Tu grano de mostaza, sembrar esperanza. Cuando otros gritan desaliento, siembran rivalidades, hablan de vanidad y de agresividad. Cuando se oyen muchas voces de violencia, cuando se quieren encender de odio los corazones, sigamos sembrando esperanza. Nuestro grano de mostaza sea sembrar esperanza. Nuestro grano de mostaza sea sembrar buen trato. Nuestro grano de mostaza sea proclamar que Dios es primero. Nuestro grano de mostaza sea el respeto al que piensa distinto. Nuestro grano de mostaza sea a veces el silencio ante tantas agresividades. Nuestro grano de mostaza sea evitar repetir el insulto. Nuestro grano de mostaza devolver bien por mal. Nuestro grano de mostaza tener paciencia ante todo lo que va sucediendo, que no sale como lo habíamos planeado. Nuestro grano de mostaza sea bendecir siempre. Nuestro grano de mostaza lo que hacemos cada día con cariño. Nuestro grano de mostaza sea hacer las cosas con cariño, regar la vida de amor. Hoy sea un día para que la semilla, que es pequeña, nos dé contemplar que así como en otra parábola que Jesús dice, va pasando el invierno, llega la primavera, podamos descubrir también que Dios sigue sembrando, que Dios sigue actuando. Y este día me alegra de saber que puedo sembrar y confiar. Y saber de que Dios se cansa de nosotros, que puedo sembrar y esperar en el Señor. Pero sigamos haciéndolo, sigamos esperando en el Señor, sigamos mirando a Dios que está en esta historia. Yo creo y tengo la certeza en el Evangelio que no estamos abandonados, que no estamos a la deriva y que si somos sembradores, pues Dios sigue haciendo crecer en el campo de la humanidad, santos, valientes, porque necesitamos sembradores de paz, sembradores de esperanza, sembradores de alegría. Eso seamos nosotros. A veces, aunque tengamos tristeza, sigamos empeñados y proclamando la alegría del Evangelio. Aunque tengamos heridas, sigamos curando a otro. Ese es nuestro grano de mostaza, que lo que podamos hacer, a veces poco, sea con todo el cariño, con la mirada puesta en Jesús. Él es el que hace crecer. Dice que luego los pájaros podrán refugiarse en las sombras del gran árbol que creció de un pequeño grano de mostaza. Que muchos otros puedan sentir fuerza para descansar en ti, porque tienes la alegría de que el reino va creciendo en tus palabras, va creciendo en tus miradas, va creciendo en tus emociones, va creciendo en tus actitudes. Es el reino de Dios el que seguirá creciendo en la alegría del Señor. Es el reino de Dios. Y el reino de Dios es la presencia amorosa de Dios en el corazón, en la mente, en la historia, en la familia. Hoy es un día para que proclamemos la alegría de creer en el Señor, de esperar en Él, de tener la certeza de que nada puede separarnos de su amor. Dios es más fuerte que el problema que tenemos, que la tristeza que te acompaña, que las guerras que hay en el mundo. Hay guerras en el mundo. Hay injusticias, hay corrupción. No son obra de Dios. Pues en medio de ese campo árido, en medio de esa turbulencia, sembremos esperanza, sembremos bendición, sembremos respeto, sembremos estar unidos al Señor. Cuando estamos unidos al Señor, tenemos la seguridad de que Él reina en mí, que sea yo un sembrador de presencia amorosa de Dios, porque lo dejo reinar en mis palabras, lo dejo reinar en mis actitudes, lo dejo reinar en mis relaciones. Y el Señor, entonces, continuará su obra de salvación a través de los creyentes. Los discípulos, la multitud escuchó esta palabra. Y el Señor quiere hoy también, en la vida de la iglesia y en la vida de la humanidad, seguir trabajando a través de la semilla que nosotros hoy sembramos. ¿Y cuál es nuestra semilla? Nuestra semilla es vivir el evangelio con dificultades. A veces nos parece que no está dando fruto, pero ahí, en esa familia, Dios irá haciendo crecer el evangelio, la santidad, el perdón, la misericordia. Dios la irá haciendo crecer, aunque usted no se dé cuenta, porque el Señor no se cansa de trabajar. Él trabaja constantemente, transformando mentes y corazones, renovando actitudes, porque Él es el Señor. Esta palabra nos anime. ¿Cómo actúa Dios? Pues actúa a través de nosotros, los seres humanos, a través de nuestros acontecimientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras miradas. Dejemos que el Señor siga actuando. Digámosle sí con la Santísima Virgen María. Y a partir de lo poco que hacemos, de este mismo escrutando la palabra, de tu servicio en la radio católica, de tu servicio en la parroquia, de tu servicio ahí en la familia, sienta que ahí se está sembrando y que Dios, en las noches de tu vida, a veces en medio de tormenta, irá creciendo y transformando, convirtiendo, porque el poder transformador es del Señor. El poder transformador es del Señor, que tiene paciencia con la libertad humana, pero la va tocando hasta que Él venza, porque Él dará la victoria, porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere renovarnos. Y que aunque sea poco, como un grano de mostaza, lo que podemos hacer, porque cortas son nuestras ideas, cortos nuestros esfuerzos, pequeños nuestros sacrificios, pequeñas también y vacilantes nuestras acciones de fe, Dios con ese pequeño grano de mostaza, seguirá transformando familia, transformando parroquia, transformando la humanidad. El reino de Dios sigue extendiéndose, manifestándose por la acción de los creyentes, porque Dios actúa a través de los discípulos, a través de quien le cree. Hoy yo quiero creerle al Señor, quiero creerle a su misericordia y quiero seguir sembrando en mi vida, en mi familia, en la parroquia, en la humanidad, lo que el Evangelio es. Quiero que mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, mis emociones, mis relaciones, estén tocadas por el Evangelio, que como grano de mostaza, llena de amor, todo, llena de bendición. Hoy miro a Jesús y digo, tu misericordia, Señor, me dé el sembrar el grano de mostaza, el grano de mostaza de una bendición, el grano de mostaza de un amor, el grano de mostaza de un saludo, el grano de mostaza de un compartir, el grano de mostaza de proclamar que tú eres primero. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta liturgia del domingo 11 del tiempo ordinario. Gracias porque sigue actuando en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis relaciones. Gracias, Señor, también por el grano de mostaza de esta radio católica, gracias, Señor, por el grano de mostaza de este espacio, descrutando la palabra. Bendice, nos cuida nuestros corazones, renueva nuestras mentes, conduce nuestros pasos y danos seguir siendo sembradores. Queremos seguir sembrando. Bendito eres, Señor, a ti la alabanza, a ti la gloria. Queremos seguir sembrando, Señor, para que tú seas conocido, amado, adorado y para que la humanidad se renueve. Hoy se renueva mi vida. Hoy se renueva tu familia. Hoy se renueva la iglesia. Hoy se renueva la humanidad porque seguimos siendo sembradores de paz. Que el Espíritu Santo nos acompañe en seguir siendo sembradores y confiando en que la obra es del Señor y que Él hará crecer y que sigamos sembrando todo lo que hacemos como pequeñas obras de palabras, de actitudes, de relaciones y de vida en el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos de la Radio Católica. Dios bendiga a sus familias, los llena de paz, les dé la fuerza de seguir sembrando y qué bueno que sigamos siendo sembradores de esperanza, sembradores de paz, sembradores de bendición, sembradores de buen trato, sembradores de perdón, sembradores también de encuentro con el Señor. Que todos los discípulos de Jesús que hemos conocido al Señor, que lo hemos experimentado, yo te invito a que siembres hoy en tu familia, que siembres en tu ministerio, perdón, bendición, nunca se te olvide bendecir porque siembras un grano de mostaza que Dios hará crecer, nunca se te olvide perdonar, nunca se te olvide desear el bien, nunca se te olvide proclamar que la primacía es de Dios, que Él es el santo, el poderoso, el grande, que Él es el que hace la obra. Sigamos sembrando y que en la siembra tengamos la alegría de la gran cosecha, de que la cosecha Dios hará producir lo poco que hacemos porque Él tiene el poder, porque Él tiene misericordia, porque Él quiere salvarnos. Bendito eres, Señor, también por esta siembra que hacemos en esta mañana. Estamos sembrando en tu nombre y sembrando, tú darás una gran cosecha, aunque sea pequeño como grano de mostaza nuestra siembra, por nuestra limitación, por nuestra fragilidad, por nuestras debilidades, tú, Señor, harás que crezca y alimente a otros y así muchos también como los pájaros descansen en esta palabra, sientan sanación, experimenten paz, experimenten fuerza, se encuentren contigo y se pueda proclamar el reino de Dios está en medio de nosotros porque Dios sigue salvando, liberando, sanando, haciendo su obra de misericordia y de bondad. Gracias a todos, gracias a los servidores de la Radio Católica, los que están en cabina, Dios les bendiga un resto de semana feliz en el Señor y Dios los proteja, los guarda y los acompaña a todos en el ministerio y en las familias y sigamos siendo sembradores en el campo de la iglesia, en el campo de la humanidad, ese grano de mostaza, aunque hagamos cosas pequeñas, hagámoslo con fe, con la mirada en Jesús, que Él es el que hace que haya una buena cosecha. Bendito eres Dios. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias por este espacio. ¿Y cómo está todo por allá con usted? Gracias a Dios, estamos bien. Hemos tenido dificultades de orden social aquí en Colombia. pero y sembrando también en su nombre semillas de paz, semillas de reconciliación. Amén, sí. Pues seguimos unidos en oración y pues bueno, deseando lo mejor para usted y su país. Muchas gracias. Gracias por este espacio en este día. Pues Dios nos lo siga bendiciendo, ¿verdad? Para tenerlo aquí otra próxima vez. Amén. Amén. Gracias.